Para vivir rodeado de cultura, historia y desarrollo, Bienes y Vienes está adelantando dos proyectos de vivienda en el sector Cabañas del municipio de Bello. En Ensenada y Caminos del Viento puede encontrar seguridad, tranquilidad, una ubicación estratégica para estar cerca de todo. Esta es una información comercial. En los últimos 10 años la venta de vivienda en Bello se ha cuadruplicado, lo que lo hace atractivo por su transformación y calidad de vida. Bello es un municipio a la vanguardia, industrial, comercial y recreativamente. Encontramos espacios como Plaza Fabricato y centros comerciales como Puerta del Norte que van a permitir disfrutar y compartir en familia. La ubicación estratégica de estos dos proyectos hace que estén cerca de múltiples servicios. Nosotros en estos momentos contamos con Ensenada y Caminos del Viento, dos proyectos que se caracterizan o resaltan por su ubicación, tranquilidad y diseño de zonas comunes. Con las ayudas del gobierno nacional se puede ahorrar hasta 36 millones de pesos en Ensenada y Caminos del Viento. Desde Bienes y Bienes creemos que este es el momento para comprar a través de tomar esta decisión por las facilidades del gobierno y programas diseñados para aprovechar y poder adquirir esa vivienda nueva. Para conocer más de estos proyectos puede hacerlo en la página www.bienesivienes.com o en el teléfono 311-8500-1.